Muy buenas tardes a todos los señores de la orquesta antología del folclor hoy en Acoya Jauja y con la institución tunantera Pacarina Coya institución tunantera Pacarina, Pacarina Agoya y con la orquesta, la orquesta de moda antología antología del folclor para que más trito, trito, trito y con la oquesta, la oquesta de moda antología del folclor. Pacarina, Pacarina Goya, institución tunantera y con antología del folclor. ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! y seguimos seguimos con esta transmisión aquí en Acoya y con la institución turantera Pacarina Acoya un saludito muy especial para Diana Diana Edith Tapia gracias por seguirnos y estamos con la orquesta antología del folclor para que más goza, goza, goza Diana y estamos con la nueva presidenta de 2023 bueno, hoy día estamos el 24 de junio espero que la pacarina así que esperamos chequeado con la orquesta antología del folclor gracias, gracias y con la presidenta 2023 Elca Galarza ay, ay, ay con prosa y elegancia hoy en Acoya goza, goza, goza Shirley Helen y con antología del folclor la orquesta de moda y sal y sal goza, goza institución turantera Macarina Acoya ronca ronca y sal y sal vamos vamos Víctor Hugo a Esteban salud, salud, salud y con antología del folclor ay, ay, ay con prosa y elegancia Pacarina Pacarina Acoya y con este lindo marco musical como es antología del folclor adiós adiós y con el presidente dos mil veintidós, Harry Curicinchi ay, ay, ay vamos Manuelito Manuel Enrique Vázquez goza, goza, goza ya vienen las primicias y más primicias con tu orquesta, mi orquesta nuestra orquesta, antología del folclor ahí, ahí vamos Samuel, está adelante Pechal no, está mi mula Pechal vamos 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 la imito ya goza, goza, goza goza y como dice trito, 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 antología del folclor la imita ¡Gracias! Un saludito muy especial para toda la linda gente canteña que nos sigue en nuestras transmisiones de Antología del Folclor, la Orquesta de Moda. Paraculhuayi, Cargua, Lachaki, Pariamarca, Acochaca, Obrajío, Huacos, Guaros, San Buenaventura, Vizcas. ¿Y qué más? Para mi linda gente canteña. Y para la familia X Pesosa. ¡Vamos Evita! ¡Vamos Mechita! ¡Vamos! ¡Ofelita! ¡Dulia! ¡Marina! ¡Y en el cielo! ¡Michel Uquitalín! ¡Gosa! ¡Gosa, goza, mamá! ¡Hurria! 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 ¡Antología del Folclor! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Unos saluditos de nuestros amigos de la Orquesta de Antología de Folclor. Estamos transmitiendo en vivo. ¡Buenas, Chivay! ¡Buenas, Chivay! ¡Bien puestas! Y estamos con nuestro amigo Peluquita. ¡Buenas, Democratico! ¡Saluditos de Peluquita, Rolex! ¡Gosa, goza! ¡Muy especial! ¡Al palo de orquesta! ¡Wilbert! Para mi amiguito Alexis Para Jesús Saludos a toda la Sanatica de astrología Saludos Vamos a antología El folclor Yogan Mano Hitler Machacuay Ronaldo Gacho Iván Curi Ricardo Trujillo Elio Minalaya Otrita, otrita, otrita Dice la antología del folclor Con sentimiento Y nos vamos por Ayacucho Para mi patrino William Palacios y esposa Prontito, prontito En Huenta Ayacucho Salud, 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 papi Bendiciones Vamos Manelito Enrique Vázquez El chuta perdido Y con antología Del folclor Johnny Mesa García Díselo, díselo Hurria, hurria, hurria Ja, 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 ja Música ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Ricardo Trujillo! ¡Helio Minalaia! ¡La dupla de oro! ¡Antología del folclor! ¡La orquesta! ¡La orquesta! ¡De moda! ¡Bien puestas! ¡Gilmer Machacuay! ¡Chemer! ¡El Guarochirano de oro, Neider! ¡Vamos, Martincito! ¡Salud, salud! ¡Eric! ¡Bien puestas, Eric! ¡Bien puestas! ¡Se les va a dar! ¡Bueno, Yayo! ¡Vamos, Ioncito Poma! ¡El Cachetón! ¡Johan Fano! ¡Fano! ¡Ah, Johan Molina! Estamos con los bastoneros ¡Los príncipes! ¡Con brosa y elegancia! ¡Y un saludito muy especial para Densa! ¡Tenis Américo Herrera Enríguez! ¡Ay, ay, ay! Para nuestro amigo Gilmer Diego De parte de ¡Denis Américo! ¡Fuerza, amigo! ¡Fuerza, amigo! ¡Fuerza, hermano! ¡Fuerza, amigo! ¡Fuerza, amigo! Estamos contigo, Diego ¡Fuerza, amigo! ¡Chejaremos la Orquesta Antología del folclor papá Vamos Alfredito Espinosa Goza, goza, goza Para ti Eduardo, Hernán Maião Puma Y que dice nuestra amiga Marisa Betty Baldín Goza, goza, goza Betty Y con Antología del folclor La orquesta De moda Fría Solitaria Saludito para ti Fría Seguimos, seguimos, seguimos Con esta transmisión Hoy en Acoya Antología del folclor Y con la institución tunantera Pacarina Pacarina Y con la micrófone Y con lalariz Y un saludito muy especial para nuestro amigo Johnny Mesa García Gracias, gracias por esas bendiciones Hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo Estamos en Acoya Jauja Tu orquesta, mi orquesta, nuestra orquesta, antología del folclor Para que más Y siguen los éxitos de antología del folclor ¿Y qué dice nuestra amiga? Caterin Martí Corena Gracias, gracias Elizabeth Hilario Gloria Fariona Diana Edith Tapia Deudor Gracias por seguirnos Otrito, trito, antología del folclor ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Brose y Elegancia! ¡Pacarina! ¡Pacarina a Goya! ¡Eso! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Y con antología del folclor! ¡Ajá! ¡Unas palabritas! ¡Unas palabritas! A ver, unas palabritas de nuestra amiga No lo vayas a las cámaras porque estamos en vivo ¡Saludito para acá! ¡Para toda la institución! Ustedes están invitados a visitar el distrito de Acoya A la institución Pacarina ¡Bienvenido sea! Y la orquesta Antología ¡Del folclor! ¡Del folclor les esperamos! ¡Ajá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz! ¡Él! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Feliz! 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 ¡Y a la orquesta! ¡Es que no! ¡Feliz! ¡Feliz! Y estamos con nuestro bastonero dos mil veintidós y con la institución tunantera Pacarina Acoya. Algunas palabritas, papi. Amigos de las redes sociales muy buenas tardes bienvenidos esto es Pacarina Acoya la centenaria institución el día de hoy estamos cumpliendo 101 años cultivando este lindo folclor de la tunantada y queremos dar la bienvenida a la prestigiosa orquesta que este año nos está acompañando Antología del Folclor la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y enaltecidos de contar con la orquesta Antología del Folclor quienes pues nos están haciendo bailar con su amplio repertorio que tienen y con un estilo muy diferente que nos emociona a cada uno de los integrantes de Pacarina Acoya bienvenidos amigos les habló su amigo Freddy Aquino Fierro y es muy agradecido con la orquesta Antología del Folclor a ti a ti a ti muchas gracias nuestro amigo Aquino Fierro uno de los integrantes de la institución tunantera Pacarina Acoya vamos Guatrila un saludo un saludo un saludo un saludo Y que dice nuestro amigo Marco Antonio Soto Gracias, gracias por seguirnos Y por seguir a todo lo que es Antología y el Folclor Gracias, gracias Díselo, díselo, díselo Antología del Folclor ¡Ajá! ¡Bravísimo, bravísimo! Muy bien, con prosa y elegancia La Pacarina, Pacarina Coya Institución Tunantera Y con el acompañamiento de la prestigiosa orquesta Antología del Folclor ¡Vamos, Caterin! ¡Marty Corena! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡De igual manera, un abrazo a la distancia! ¡Gracias por ver el video! ¡Saluditos, saluditos! ¡Gracias por ver el video! 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 Con sentimiento, su orquesta Antología del Folclor. Con sentimiento, Antología, Antología, Antología del Folclor. Con sentimiento, Antología, Antología del Folclor. Con sentimiento, Antología del Folclor. ¡Vamos, Johnny! ¡Johnny Mesa García! ¡Salud, salud, salud, compañero! Un saludo muy especial para Shirley Helen. Una de nuestras seguidoras, Phil Arthur, que es Antología del Folclor. En breve momentos, ya vienen todos los vainitos. Viene Guaylas, algo variadito, algo bueno, con Antología del Folclor. Y estamos con todo el arsenal. ¡Dizelón! ¡Eso! ¡Para ti, Frías Solitaria! ¡Estamos en Acoya! ¡Acoya, Jauja! ¡Y con la pacarina! ¡Y con tu orquesta Antología del Folclor. ¡Y con tu orquesta Antología del Folclor! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Díselo! ¡Antología del Folclor! ¿Para qué más? ¡Gracias! 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 ¡Para qué más! Bien puestas Antología Antología del Folclor Vamos muchachos Saluditos Regresamos en breves momentos Y con más transmisiones Con tu orquesta Antología del Folclor La orquesta de moda Volvemos, volvemos En breve momento En breve momentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video